¡Wooow! Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Como cada vez que revelan contenido hay nuevos memes así que vamos a pasar por los mejores antes de ir a las noticias Antes para empezar y este la verdad es que es bastante importante Tenemos al nómada, tenemos a Zabala, tenemos a los escritores de Bungie y luego a Ikora Vale que prácticamente está muerto, o sea desde temporada en Imperceder no ha tenido nada que ver en la historia Había gente diciendo por ahí que tenía que ver con que su actriz es muy cara La actriz de voz en la versión inglesa no creo que tenga nada que ver Pero espero que se la tomen en serio pronto Luego aquí tenemos esta escena en la que le pidió a Zabala que se arrodilló Y me tomé eso personalmente Y si básicamente este es el plotline de la temporada O sea básicamente Zabala no quiso terminar de aliarse con Kayad y por eso se ha aliado En cuanto a la alianza de hecho y lo que está ocurriendo no creo que sea exactamente una guerra Ahora os explico, luego cuando nos pasemos al tema serio pero si esto es otro puntazo No sé si os fijáis pero la máscara del cazador tiene una especie de cara Vale y por eso añaden el meme ese de aquí La verdad es que son pretty pretty accurate Y por cierto están inspiradas en la cultura pereza para los que no lo sepan Había alguien ahí que quería destacarlo bastante en Twitter Shoutout a ese man En fin, es que sí, o sea demasiado memificables todas estas armaduras En fin, ya está de memes, vamos a ir directos a las noticias importantes Del trailer no es que vaya a analizar mucho más Se podrían sobreanalizar cosas No voy a hacerlo, lo que quería destacar ahora simplemente en este shot Es el nuevo cañón de mano de las pruebas de Osiris Personalmente me recuerda a un otro arma Un otro cañón de mano, no recuerdo cuál exactamente Pero como veis tiene esa especie de ornamento de Osiris De todos modos Y bueno, por si no os habéis fijado en él Aquí lo veis en bastante mejor definición Ahora, respecto a la unión con los cabal que os estaba comentando antes Obviamente las negociaciones han ido mal Vale, Zabala se lo tomó personalmente Y ahora básicamente estamos en una especie de batalla contra los cabal Pero no diría guerra Porque en varias ocasiones en el trailer Y por lo que nos dan a entender con los campos de batalla Parece ser una serie de pruebas Vale, entre los guardianes y los cabal Vale, y casi parece una forma de estrechar relaciones de algún modo Es decir, no parece que estemos totalmente enfrentados Porque supongo que ambos bandos Son conscientes de que el mayor peligro actualmente Es la oscuridad y Shiborath Vale, pero sí parece que esas batallas Serán una especie de pruebas que nos pondremos entre nosotros De nuevo, no creo que haya tanto tanto beef entre nosotros Pero sí, supongo que esos campos de batalla Serán un poco donde se decidirán las próximas negociaciones Al menos ese es mi punto de vista Decime qué opináis vosotros abajo en los comentarios A ver, eso es para lo que no lo sepáis La frase aquí no hay luz Es la misma que nos dice Chol Vale, que es uno de los dioses gusano Y básicamente, bueno, lo dice cuando aparece esa nave Que de hecho es el del ericto Vale, hubo una nave que es clavada al del ericto Pero parece ser el del ericto Donde de hecho vimos el engendro Vale, os lo detallé en uno de los vídeos análisis de ayer Vale, que vimos un engendro ahí Y por cierto, respecto a eso tengo más lore Vale, ahora pasaremos por ello Pero parámonos un momento en la frase aquí no hay luz La dice, bueno, mucho menos dramáticamente hablando Que Chol O sea, es mucho menos dramática la forma en la que lo dice Osiris Que Chol, vale De cualquier modo, ahí está la similitud Vale, y qué quiere decir con que aquí no hay luz Bueno, hay gente en Reddit Teorizando que quizás se refiere A que no podremos utilizar la luz ahí Es decir, que no hay luz de ningún tipo Básicamente es como que oprime la luz De algún modo Gente está que no para discutiendo esto Y por lo general, o sea, todo el mundo está apuntando Hacia una posible mazmorra Vale, desde principios de Beyond Light Ya hablamos sobre la posibilidad de una nueva mazmorra Por varias razones Incluyendo las armaduras hack que se han sumado De nuevo a esta teoría Otra vez, vale, sobre la mazmorra Ahora pasaremos por algunos detalles De nuevo, es una teoría el que pueda haber una mazmorra Vale, personalmente Vale, eh... Es un poco 50-50 en mi opinión Vale, no creo ni que sí ni que no Vale, estoy un poco 50-50 Y mi otra posibilidad Sobre a qué se puede referir con esa nave al final Es que se trate o de la aventura exótica No, la aventura exótica es como nada Eso es como un 10% de lo que creo que puede tratar Creo que igual es un teaser A lo que puede ocurrir al final de temporada, vale Incluso para la próxima temporada En fin, ya veremos Pero ahora, vamos a ir a Reddit un segundo Os dejaré este Reddit Y bueno, todos abajo en la descripción, vale Cualquier fuente de información que os menciono aquí en el vídeo Abajo en la descripción Si queréis checarlo Que básicamente reúne esos detalles Que os estaba comentando Sobre la similitud de la frase de Aquí no hay luz, vale Que dice Osiris en este tráiler Versus la que dijeron hace años, vale De Elsie, vale De Elsie Bray La desconocida Y también la de Chol En fin, podéis echar un vistazo si queréis, vale También teorizan sobre Una posible relación con cámara de cristal y demás Pero como os digo No me da para teorizar tanto a mí todavía, vale Esperaré a que haya algo más de información Pero como sé que os interesa Ahí tenéis uno Luego sumándose a toda esa conspiración Sobre de qué puede tratar Me han pasado este vídeo, vale Que de hecho es de JB3, vale Tendréis link abajo en la descripción También es el man de los glitches, no Y como veis Tenemos a un engendro, vale Muy similar al del trailer De hecho es igual al del trailer, vale O sea, el del trailer quizás Tiene algún tipo de filtro por encima Pero es igual Es igual a uno cualquiera Vale Lo único que nos puede dar a entender Es que hay Scorn en esa nave Y punto Y bueno Algunos están teorizando que quizás Este es incluso el mismo Que utilizaron para el trailer Lo dudo, vale Porque esta es arquitectura Caída Claramente Vale Y era bastante distinto A la interna en el que se encontraba De cualquier modo Quería destacar esto Solo un momento, vale Es exactamente igual A cualquier otro Otro post Que habla sobre La posible mazmorra Como os digo No voy a pararme A hablar de detalles Que sean más teorías Que pistas o pruebas Pero si hay alguna pista o prueba Os digo Aquí, por cierto Tenéis otro post Es que como os digo O sea, hay infinitos La verdad Hay infinitos post Apuntando a que quizás Hay una mazmorra De nuevo, todos son teorías Pero sí O sea, la comunidad Al menos inglesa Está casi segura De que lo habrá Entonces Aquí lo que veis de fondo En pantalla Es la armadura Hacke Vale Esta os la compartí Hace, bueno De hecho sí Dos meses o más Cuando surgió Y esto lo compartió El creador Vale De la armadura Y luego lo borró Básicamente O sea Es como que no debería Haberla mostrado Todavía Entonces Esto lo relacionamos Con la mazmorra Porque la mazmorra La profecía Tuvimos una armadura Daito Vale Que es como De una de las fundiciones Que conocíamos Y en términos De lo que hacen Vale Se podría relacionar Bastante con Hacke Entonces Esta armadura Creen Que podría tratarse De una de las armaduras De la mazmorra Que esté por venir Vale Sea cual sea Y quizás Se trate De esta en particular La que venga Supuestamente Con esta nave Para mi personalmente Lo más interesante De todo este tema Es Además de la nave Pues la relación Con los Scorn Y ya os comenté ayer En uno de mis vídeos Análisis Que este lore De agarras Cacería salvaje Nos habla Sobre que los cabal Han estado secuestrando Caídos En particular Scorn Vale Y si me olvido Detallaros una frase Vale No sé Como no la recordé Vale Pero si O sea Básicamente Confirman Que se trata De Calus Vale Que tiene una nave Reclutando repudiados Vale Son rumores Vale Pero ahora que hemos visto De esa nave Ahí como abandonada Ha aparecido un repudiado Vale Que es como que Apenas han tenido Nada que ver Desde Desde los renegados Vale Pues es en plan Bastante sospechoso Vale Esto como que tiene Bastante sentido Vale Así que si Básicamente Estamos todos Bastante seguros En lo que viene a ser La comunidad de Lore Que tiene algo que ver Con Calus Estamos como Sobre el 75% Seguros Vale Siempre cabe la posibilidad De que se trate De otra cosa Pero Creo que Estas cosillas Tienen bastante sentido Así que decidme Que opináis Vale Para los que no lo sepáis El vídeo de este mes El vídeo exclusivo Para miembros del canal Trata sobre Calus Vale Así que Hasta que no tengamos Nueva info No creo que haga más Vídeos Y ese por cierto Será disponible Para todos Al terminar el mes Como siempre Todos los exclusivos Luego subiré otro exclusivo Y ahí Hablo bastante Sobre Calus Y lo que ha estado tramando Y también incluyo De hecho Esa frase En la que Si básicamente Calus No es que Haya estado parado De hecho Teniendo en cuenta Que hasta ahora No ha estado haciendo Mucho más Que vivir Lo mejor Que ha podido En su nave Parece que ahora Por fin está haciendo algo Que tiene algún tipo De plan Y Como os digo Eso Según el lore En rumores Aunque creo Que tiene bastante sentido O sea Creo que Coincidimos En que tiene bastante sentido Y ahora La pregunta sería No exactamente Dónde está Calus Porque podría o no Estar ahí Pero esa no es la Pregunta de mayor importancia Ahora Sino ¿Por qué está Secuestrando Repudiados? ¿Para qué los quiere? ¿O qué pintan en todo esto? Esa creo que es la pregunta Más interesante Que podemos hacernos Así que Decidme en los comentarios ¿Qué opináis? Supongo que en unas semanas Empezaremos a salir de dudas Respecto a esto Ahora En esta imagen Podéis echar un vistazo Al hechicero Que os comenté ayer O sea Ayer os comenté Que se mostraron Varios aspectos Durante el trailer Uno de ellos era este Por cierto Aunque este El del titán Con dos puños de hielo Lo habíamos visto Más claramente En los primeros trailers De Beyond Light Ya os lo comenté Y no me voy a alargar Con ello Pero aquí En principio Quería destacar esto solo Que es el hechicero Lanzando un nuevo tipo De ataque Estasis ¿Vale? Ese sería el aspecto Que os comentaba ayer Que es que pasaba Tan tan rápido O sea ya os digo Es apenas dos o tres frames En el que Se ve que lanza algo Aunque ni siquiera Se termina de ver En fin Esto parece Una nueva animación Y suponemos Que tendrá que ver Con ese nuevo aspecto Y por lo general Hemos visto tres ¿Vale? Hemos visto como el del Titán de dos puños Que aún no hemos experimentado También el del cazador Que os mostré ayer Que lanzaba la segunda hacha Y en lugar de generar Un tornado rebotaba Y luego está esto Que no parece Que esté en la super ¿Vale? Parece ser quizás Algo más relacionado Con un fragmento O un aspecto Que cambie el cuerpo a cuerpo En fin Quería destacar esto Para os que No le prestaréis atención Ayer Y ahora Hablando sobre La aventura exótica De esta temporada ¿Vale? Que tiene el logo De Tech Mechanica Ya tenemos todas Todas las armas De Tech Mechanica De Destiny 1 Y montones de nuevas Que han llegado Con Destiny 2 Salvo una La única que nos falta Es primera maldición Y estamos bastante seguros De que se tratará de esta Oye Siempre pueden sorprendernos Pero de nuevo Vendría a ser Un más 75% De hecho Más 85% Seguros que estamos De que se tratará De primera maldición Así que vamos a hablar Rápidamente sobre esta Y por cierto Respecto a este Esta textura Que veis aquí De color azul Y lila Estamos bastante seguros De que tiene que ver Con la nave Del nómada ¿Vale? Estamos bastante seguros Por detallar eso Entonces Aquí tenéis Primera maldición ¿Vale? A ver El visor 3D De esta web ¿Va a hacer la vida Que no la uso esta web Porque era más de Destiny ¿O no? Ah, pues Aparentemente No funciona En fin Aquí podéis ver Las ventajas Si queréis echarle un vistazo Tiene triple impacto ¿Vale? Desenfundado a veloz Y primera maldición Que es la exótica ¿Vale? Que hace que la primera baja De precisión del cargador Lo recargue ¿Vale? También otorga una bonificación De alcance Y esta habilidad Y esta habilidad Hasta la próxima vez Que recargues Era bastante notable No era mi cañón De mano favorito En Destiny 1 Pero recuerdo Que al ser de los primeros Cañones de mano Que llegó Antes Creo que No estoy seguro Si llegó antes O junto Con última palabra Pero bueno Fue uno de los primeros Y era muy bueno En su época No os digo Ya os digo No top Número 2 O 1 ¿Vale? Habían algunos Que le daban un poco Más de caña Pero en las manos adecuadas Se regala este cañón Y aquí por cierto Podéis echarle Un vistazo al diseño Entonces Este es el único Arma de Tex Mecánica Como veis aquí En el diseño ¿Vale? Que aún no hemos visto En Destiny 2 Y es muy probable Que se trate del arma Que regresa Quiero decir Cada temporada Hemos tenido Al menos un arma De Destiny 1 Que regresaba ¿Vale? La temporada pasada Fue al Cón de Luna Y parece que esa temporada Será la primera maldición Parece ¿Vale? Estamos bastante seguros Como os digo Pero bueno Sí ¿Qué opináis vosotros? ¿Vale? Ahí es lo último Que queda dejar claro Vosotros en los comentarios Y ahora terminamos Con las noticias Para los que no lo sepáis No sé por qué No os lo he comentado más Tenemos un nuevo Servidor de Discord Desde hace ya Unos meses ¿Vale? Desde Wild Gamers 2.0 Estábamos rediseñando Algunas cosas ¿Vale? O sea Este es mucho mejor Que el antiguo servidor Que teníamos ¿Vale? Ese de hecho Como que cerrará Eventualmente ¿Vale? Estamos intentando traer A todo el mundo aquí Y está genial O sea Aquí está obviamente La gente más activa Del otro servidor Porque solo lo he comentado Por ese Apenas he hecho Publicidad De ese servidor Pero ya está todo ready ¿Vale? Hay montones de nuevos roles Para la gente muy dedicada En el servidor ¿Vale? Roles para gente que ayuda Roles para gente Dedicada al lore Roles para gente Dedicada a lo que sea ¿Vale? Podéis compartir vuestros vídeos Vuestro arte Hacer amigos Hacer escuadra Hacer clanes Y encontrar todo lo que Estáis buscando Sobre Destiny En un mismo sitio Si os dejaré un link Abajo en la descripción Si queréis uniros A la comunidad Y desde ahí Podréis echar un vistazo A las normas Al como Escoger roles Seleccionar el vuestro Ya sea Playstation Xbox PC Incluso Stadia Y ahí A partir de ahí Empezar a conocer gente Y compartir vuestras cosillas Dejaré el link Abajo en la descripción Pero por ahora Hemos terminado con las noticias ¿Vale? Atentos a más Porque es que no paran Ya esta es la última semana Así que podéis esperar Aún más noticias Sobre lo que está por venir También por cierto Echadle un vistazo A los vídeos de ayer Si no los visteis Porque fueron muchos Pero cada uno de ellos Trae montones de novedades ¿Vale? El trailer Análisis de este Montones de novedades Que nos han compartido En artículos Y mucho más Así que no os los perdáis Dicho eso Más bendiciones Dile a tu madre Que la quiere Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!